Me gustaría darte el mar Todo ese mar que no conoces Todo ese mar que no has bebido Que hace más seco tu camino De piedra sorda De piedra sorda y de espinos Me gustaría darte el mar Me gustaría darte el mar Todo ese mar cansado y bello Que cobijo grandeza y trueno Como el Señor que da la mano Sin dividir Sin dividir lo malo y bueno Me gustaría darte el mar Me gustaría darte el mar Para inundar tu tierra seca Sedienta de lluvia serena Siglos y siglos suplicada Por esta casa Por esta casa despreciada Me gustaría darte el mar 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 Para llenar de luz tu corazón Un calizo como la tierra quebrada Un calizo como la tierra quebrada De noche y soledad precipitada Me gustaría darte el mar 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 Darte el mar